Daniel, curiosamente y a últimas fechas nos toca venir muy seguido al Colegio Verón Montesinaí por una, una, una y otra actividad más. Nos tienen llenas de cosas dentro del Colegio Verón Montesinaí. Un colegio vivo, activo y con muchas cosas. Y próximamente, una de sus mejores actividades. Seguro. Bueno, ya es un, si me permite la expresión, ya es un trademark del colegio. Durante tantos y tantos años, la famosa Quermés de la Monte es algo que los papás esperan. Y no solo los papás de nuestro colegio. Tenemos la fortuna de que muchos papás de otras comunidades, de otros colegios, pues también, pues ven a la Quermés de la Monte como ese espacio para traer a sus hijos y tener un domingo diferente. Realmente sí es muy diferente. Vinimos el año pasado y el antepasado. Y ahora con temáticas cada una y con diferentes cosas. ¿Cuál es la temática de este año? ¿Qué vas a tener? ¿O qué podemos esperar? Porque, como tú lo dices, no es nada más para los niños de la Monte y sus papás. Es para todos los papás que vengan a pasar un día. Es correcto. Pues bueno, no les anticipo mucho para que ese día tengan la gran sorpresa. Pero es un viaje alrededor del mundo donde van a poder visitar muchos países y hacer muchas actividades, sobre todo diversas en relación a la edad de los niños, que estoy seguro van a ser un domingo diferente, tanto para los niños como para los padres de los niños. Entonces, por supuesto, los esperamos el domingo 24 de febrero a las 11 de la mañana a la Gran Quermés de la Monte. La van a pasar muy bien. Oye, muchísimas gracias. Aquí estaremos. El año pasado era, por todos lados de la escuela, tenías cosas. Este año vas a tener... Tienes para todas las edades, dijiste, para las edades. Tienes para todas las edades porque había, desde fútbol, para los de estos había tumbling y había... Seguro. Quermés, jueguitos. Pero además cada uno hasta con aprendizaje. Buscas esa parte. Sí, es la parte lúdica. Al final el aprendizaje, los modelos educativos del siglo XXI confieren a que los chicos aprenden jugando. A veces llegan a casa a decir, ¿qué hiciste hoy en el colegio? Jugué todo el día. El papá se espanta, pero realmente está jugando, aprendiendo. Y eso es lo más bonito que puede haber en una actividad. Qué bonito es cuando nosotros vamos a trabajar como adultos y podemos decir que disfrutamos nuestro trabajo. Lo mismo pasa con los niños. Los niños tienen que regresar a casa y decir, disfruté mi estancia en el colegio. Y bueno, el domingo es un ejemplo de todo esto que la monte prepara para todos los niños de la comunidad. Y como bien dices, es un domingo familiar donde pueden venir todos los niños de todas las edades. Y va a haber actividades para cada edad de sus hijos. Vengan con la familia, la van a pasar muy bien. Y te voy a sacar algo de información futura. Tienes muchos cambios y muchas cosas que vienen en la monte. Varios cambios, incluyendo seguramente un próximo SIP, que son eventos maravillosos. Claro. Platícanos dos segunditos. Dos segunditos. Que viene en la monte, sin hablarnos mucho ni fechas, pero sabemos que vienen cosas increíbles. Sí, próximamente, antes de que acabe este ciclo escolar, pues vamos a tener la oportunidad de inaugurar un espacio que no adelanto mucho. Que esperaría yo que conforme se vaya dando el día de esa extraordinaria inauguración, platicarles en qué consisten esos espacios. Solo les puedo adelantar que estaremos a la vanguardia y que todos los alumnos de este colegio van a poder desarrollar sus capacidades, sus competencias y su creatividad en un espacio del siglo XXI. Bueno, pues aquí estaremos muy pendientes. Ya vimos algunas escenas, ya vimos algunos adelantos de esto. Se ve increíble. Como siempre, la monte de Sinael, adelante. Es correcto. Y gracias, gracias a ti por este espacio.